Con una de las tradiciones de Semana Santa, en la ciudad de Quesantepeque, jóvenes de la parroquia de esta ciudad, protagonizaron la escena de una de las estaciones de esta procesión completamente en vivo. ¡Felicitaciones! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué nos dices al respecto? ¿Cómo te sientes? Pues, me siento orgulloso de representar a Jesús en este viaje. Es una parte importante para los sancarios hacer este viaje. Y, para mí, ser que tú, fue un orgullo. ¿Un llamado a los jóvenes? Sí, es un llamado a los jóvenes para que podamos representar la fe entre los jóvenes y poder hacer más ganas de silencio. ¿Cuántos jóvenes participaron en esta escena? De 8, 8 jóvenes participaron. Esta es la séptima o estación. Décima tercera estación. Décima tercera estación. ¿De qué edad han participado los jóvenes? De 10 a 16 años. Entre esas edades están jóvenes. Tenemos con nosotros el que desempeñó el papel de Sirineo. ¿Cómo te sientes, jovencito? Un llamado a los jóvenes. ¿Se te murieron? ¿Pero cómo te sentís después de haber elaborado esta escena? Muy bonita, por cierto. Sí, me siento bien. ¿Qué papel desempeñaba usted? El papel de María. ¿María Maudalena? No, María la Madre de Jesús. ¿Cómo se siente después de haber desempeñado esa tarea? Pues, honrada, ¿verdad? Porque es un papel bastante importante en el que María se siente desconsolada por su hijo, ¿verdad? Es un momento bastante doloroso para ella. Pues, yo invito a todos los jóvenes a que sigamos desarrollando esto dentro de la iglesia. Porque también los jóvenes podemos tener, podemos desarrollarlo. Así que hago una invitación a que se dengan a las pasturales juveniles. Nosotros estamos en la pastoral juvenil y nosotros nos pasamos de maravilla. Nosotros lo hacemos por fe y por pasión. Un gran elenco, me imagino. Sí. ¿Cuántos miembros son del elenco artístico? Somos en la PJ, somos 15 a 16, por ahí. Pero por eso invitamos a los jóvenes para que puedan venirse. Ok, muchas gracias. Vale.